Senadora Alexandra Moreno Piraquibe, gracias por este espacio para Azul Televisión. Bueno, hoy estamos a un año del fallo de la Haya en contra de Colombia. ¿Qué ha pasado? ¿El gobierno se ha expresado nuevamente? No, el gobierno mantiene su posición, que es un fallo inaplicable. Lo que vemos un poco con preocupación es su intervención internacional, es decir, que ante Naciones Unidas no se ha seguido gestionando nada para favorecer a Colombia. El apoyo que nos brindaron en algún momento como Costa Rica, pues quedó en el pasado. Así que nosotros estamos a través de todo este año y hoy a propósito que se cumple el primer aniversario de este fatídico fallo, pues esperamos que el gobierno nacional nos replantee y nos demuestre cuál es la estrategia que se tiene para lograr verificar este fallo, porque la revisión quedó pendiente y no se ha hecho. Usted ha liderado una campaña en redes sociales para que la gente se pronuncie sobre esto. ¿Qué espera alcanzar con esta campaña? Que no olvidemos. Colombia o los colombianos tenemos un defecto y es que las cosas muy graves como esta se tienden a olvidar. Y nosotros esperamos que con estos manejos a través de redes sociales los colombianos siempre tengamos presentes esta situación lamentable para el país, que sigamos luchando para que este fallo sea revisado en la Corte y es una manifestación de todos los colombianos. Muchas gracias, senadora. Muy amable.